Hace uso de la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí es motivo de la mayor distinción, del mayor honor hablar en nombre de mis compañeras y mis compañeros diputados de este movimiento fantástico de la emoción social, de la energía social que en México es morena. Muchísimas gracias compañeras. Y además, señor presidente, decirle que teniendo como testigo este salón de la tesorería majestuoso, decirle, refrendarle que sus diputadas, sus diputados, no tenemos la mínima duda, que no cabe la menor duda de que nuestra coalición Juntos Hacemos Historia lo estamos haciendo y lo estamos haciendo convencidas. Este encuentro de voluntades, políticas de voluntades y de principios nos mantiene unitos. Por eso hemos logrado consolidar la cuarta transformación en este año legislativo. Lo hicimos de manera decidida, convencida, con todos los elementos que nos daba la legitimidad de su gobierno para impulsar la reforma en materia eléctrica. Lo hicimos con el Plan B para la reforma eléctrica y blindamos ese sector fundamental para la soberanía nacional. Continuamos con la reforma a la Guardia Nacional a las cuatro leyes secundarias, pero lo consolidamos con la reforma al quinto transitorio del decreto por el cual se creó Guardia Nacional. Y contamos con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Especialmente hay que destacar la participación, la voluntad y la convicción por parte del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Yo solo tengo palabras de gratitud para mis compañeras y para mis compañeros. Reiterarle, señor presidente, teniendo como testigos a altos funcionarios de su gobierno, a la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a las dirigentes de nuestros partidos, la relación de entendimiento, de colaboración republicana, como bien señaló Carlos Puente, que hemos tenido a través de la Secretaría de Gobernación y de su secretario, Adán Augusto López Hernández. Manifestable que la defensa de la soberanía, que forma parte de la restauración en esta cuarta transformación de la República, implica también mantener la dignidad.